Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Orlando y les doy la bienvenida a este, tu canal favorito para mantenerte informado sobre todo lo que está pasando con la casa real inglesa en estos momentos tan delicados. Este es tu canal informativo real y como has visto durante estos días y seguirá pasando en los próximos, vamos a tener una cobertura exclusiva con todos los pormenores de lo que sucede con la princesa Kate Middleton, el rey Carlos III, el príncipe Harry, el príncipe Guillermo, la reina Camila y todos los miembros del entorno de la casa real inglesa los vas a tener aquí de primera mano. Es tanto que tenemos por aquí que el rey Carlos III acaba de reaparecer, fíjense que en tempranas horas del día apareció la reina Camila, ahora es el rey Carlos III quien aparece. Se está confirmando que la princesa Kate Middleton no está muy bien y esta nueva aparición de el rey Carlos tal vez está confirmando lo que muchos estamos temiendo en la actualidad. Nos vamos entonces a ver lo que nos indica The Mirror, un famoso periódico que en su página web acaba de publicar hace minutitos porque esto salió y lo estamos transmitiendo prácticamente en directo. El rey Carlos hace una aparición inesperada mientras Camila da una actualización de su salud. Fíjense la contundencia de este contenido, acaba de reaparecer el rey de Inglaterra, o sea, uno de los hombres más poderosos del mundo manejando su vehículo. Bien esto, ¿no? El propio rey está manejando su vehículo saliendo entonces de su finca de Sanringham, a donde habría llegado hace pocos momentos, puede ser tal vez un día, un día y medio, y allí entonces después de haber descansado y girado algunas instrucciones estaría buscando volver, por supuesto, a su residencia. Sin embargo, se han captado unas imágenes que estás viendo aquí mismo, en donde se nota el rey Carlos III muy preocupado, muy atraviado, ¿no? Bueno, fíjense en este contexto cómo, presuntamente, unos reporteros le han preguntado por la salud de Kate Middleton y el rey Carlos III habría dejado saber que, en próximos momentos, puede ser hoy, puede ser mañana, no creo que pase más de 24 horas, Buckingham dará un nuevo parte médico sobre la princesa de Gales. Entonces, vean esta noticia tan, pero tan impactante. Se viene otro comunicado de última hora sobre la salud de la princesa de Gales y el rey Carlos III también afirmó, con uno de estos, que definitivamente hablan solos, que su nuera no se encuentra del todo bien. Esto le daría más contundencia y fuerza a algunas versiones que apuntan a que la princesa Kate Middleton, luego de esa cirugía abdominal, estaría atravesando algún tipo de dolencia a causa del postoperatorio. Pero atención aquí, porque tenemos que ser muy claros y muy serios con este tema. No se está diciendo que Kate Middleton esté al borde de lo peor. No se está presumiendo ni se está planteando que esté enfrentando alguna enfermedad mortal ni nada de esto. Se acaba de someter a una cirugía compleja. Está teniendo algunas reacciones negativas. Es cierto, pero no vamos a hacer eco de pensar que va de mal en peor. No nos vamos a unir a voces que dicen, mira Kate Middleton ahorita está mal y mañana va a estar peor, pendiente. No, nada de esto. Aquí nosotros hacemos un llamado a la calma, un llamado a la tranquilidad. Tenemos que tener la seguridad plena de que la princesa de Gales va a salir de esta situación. Tenemos que estar tranquilos porque de seguro los médicos que la están atendiendo van a lograr sacarla de esta crisis de salud y va a recuperar su buena posición. No tanto por el reino inglés, sino por los hijos que le están esperando en casa. Por esos chiquillos que lloran por no poder estar con su madre, que desearan que los volviera a llevar al colegio. Recordemos que Kate Middleton ha hecho todo por sus pequeños y no es justo lo que les está tocando vivir. Sin embargo, quiero que juntos, unidos, nos unamos en oración. Enviemos mensajes hermosos acá abajo en el cuadro de comentarios. Tanto para Kate Middleton como para sus hijos que definitivamente están pasando momentos muy, pero muy fuertes. Y siempre teniendo la fe de que lo van a superar y esa familia, sobre todo que esa familia va a volver a estar unida. También te pido que le des me gusta a este video. Y que juntos nos unamos a pedir que todos los enfermos del mundo consigan la sanación. Que todos los que están pasando difíciles momentos ahorita y obviamente no los merezcan, logren superarlos. Vamos todos juntos entonces a estar pendientes de lo que se viene. En pocos momentos te traemos nuevo contenido. Dentro de cinco horas, cinco horas y media aproximadamente, haremos un directo en donde se presentará una cobertura exclusiva sobre lo que está pasando con el reino de Buckingham. La familia real y no solo con R. Carlos III y la reina Camila. También con el príncipe Guillermo, la princesa Kate, la familia de la princesa Kate Middleton. Lo que está pasando con el príncipe Harry que ha tenido ataques de ansiedad. Con el hijo del príncipe Harry, con Meghan Markle que también tiene quebrantos de salud. Todo esto lo vamos a seguir describiendo y lo vas a conseguir aquí en Informativo Real. Recuerda, dentro de cinco horas a cinco horas y media, pendiente, pendiente, pendiente de un directo que haremos con un recuento espectacular y todos los contenidos que han salido de última hora. De igual forma, en próximos minutos se vienen nuevos contenidos aquí en tu canal favorito. Vamos a mantenernos informados y siempre con buena actitud, con el corazón lleno de alegría, atrayendo cosas buenas y mandando buenas vibras. Gracias por tu atención.